La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Se ha pronunciado el rico junto al pobre Con sus necesidades y temores Juntos van de la mano al juicio eterno Con un ojo cerrado y otro abierto Un planeta que siembra cada día La semilla vital del pensamiento A sabiendas del sol y de la luna Cosecha dos respuestas y un consejo Alma, corazón y pan Mambrón se fue a la guerra y ya no vuelve más Alma, corazón y pan Tus hijos son los hijos de la libertad Que la historia se preste a ser contada En el apocalipsis de los tiempos Y dentro de cien años todos juntos Nos veremos las caras desde el suelo Alma, corazón y pan Mambrón se fue a la guerra y ya no vuelve más Alma, corazón y pan Estoy comprometido con la humanidad Alma, corazón y pan Alma, corazón y pan Mambrón se fue a la guerra y ya no vuelve más Alma, corazón y pan Tus hijos son los hijos de la libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!